¡Mira mamá! ¡Puedo nadar muy rápido! ¡Sí hijo! ¡Te prefiero la lenda! ¡Y a mí también! ¡Disfrutemos del mar! ¡Que ahora es nuestro amigo! Los delfines, bailarines enseñan con su verdad lo que es solidaridad A veces dicen algunos que los horas ya no están Que se olvidaron sus cuentos y sus juegos junto al mar Pero hay delfines que se hunden en nuestra profundidad Buscando nuestras raíces que alumban la oscuridad Los delfines, bailarines enseñan con su verdad lo que es solidaridad Los delfines, bailarines enseñan con su verdad Lo que es solidaridad ¡Chao, chao!